Todos los departamentos del interior tienen la obligación de registrar el trámite. Lo único que se tiene que hacer acá en Capital es directamente una vez que se finaliza el trámite es llegarse por acá por la oficina que sería el cambio de género, pero esto ya es sí en Capital para poder firmar el acta, el acta nueva que se le abra ya con el cambio de género y con el nombre que la persona elija. Después de eso, todo el trámite, todo el trámite previo a eso se hace en la localidad de cada una de las personas donde se encuentra, ya sea en Chamical, en Chilecito, en Chepes. Me habían comentado de un problema que habían tenido en Chepes y justamente, y bueno, hoy hablé con la persona encargada y se pudo solucionar. Para que tengan en cuenta, todo registro del interior, todo registro, toda delegación del interior, del registro civil, tiene la obligación de hacer el cambio registral. Se aceptan todos los requisitos, se le aceptan todos los requisitos, una vez que los requisitos estén en orden, para labrar el nuevo acta, sí ya ahí tienen que concursar a Capital, pero directamente ya para hacer la firma del acta nueva. Es decir, el trámite sí se puede iniciar en los registros civil de los departamentos, pero necesariamente para terminarlo se tienen que trasladar a Capital. Exactamente. ¿Esto por qué, director? Porque una vez que se termina el de receta todos los requisitos, se termina el trámite en el interior, se labra el acta y el acta se la labra acá en Capital y la persona tiene que presentarse simplemente a hacer la firma directamente. Bien. Hemos tenido problemas también de personas del interior que ya fueron subsanadas, eso sí, de que generalmente la persona le decían que tenía que trasladarse al interior, a Capital precisamente, a realizar y a comenzar y a terminar el trámite. Bueno, esto no es así, el comienzo del trámite y el transcurso del trámite se hace en cada localidad, simplemente se van a tener que trasladar a Capital para la firma del acta, únicamente. Ahora, pregunto en el caso de los otros trámites, por ejemplo, pienso en el caso de los nacimientos, ¿no? Cuando nace alguien en un departamento, el trámite se empieza y se termina allí, en el registro civil del departamento, ¿esto es así? Esto es así, exactamente. ¿Por qué? Se comienza en la oficina de nacimiento, se lleva el certificado de nacimiento y después, posterior al certificado de nacimiento, se presentan ambos padres o un solo padre. Bueno, lleva mucho más tiempo que el cambio registral de una persona, pero se tienen que presentar ambos padres o un padre, establecer cuál es el apellido, cuál es el apellido que le van a poner, si lleva uno, si lleva dos, etcétera, etcétera. O sea, otros requisitos más. Bien, en realidad, perdón, termino esta idea. Uno de los problemas que nos planteaban tenía que ver con los traslados. Muchas de las personas de la comunidad LGBT, algunos integrantes que habían intentado hacer el cambio registral, por ahí no tenían recursos para trasladarse a la capital, aunque sea para terminar el trámite, aunque sí decían, bueno, que lo podamos hacer en un día, ya por lo menos es mucho. Digamos, es algo, es un beneficio. Pero, ¿por qué no poder terminarlo en los departamentos? Digo, ante la imposibilidad, por ahí, quizás, de los costos del traslado. Para ser decidero, solamente es la firma que tienen que hacer ellos en el tema del acta, ya ha cambiado con el nombre que ellos elijan. Muchas veces, no muchas veces, pero una o dos veces nos pasó de que enviamos la acta por correo y nunca llegaron, se perdieron. Entonces, para evitar ese problema y volver de nuevo, hacer de nuevo todo el trámite, se decidió el tema de que la persona directamente se traslade a capital, firma el acta y ya se va con su acta original, se va con su acta en su poder. Por eso, se decidió directamente que los trámites se inician en cada localidad, cabeceras, que tienen que ser cabeceras, tienen que ser registralas, cabeceras y, posteriormente, cuando se tiene que finalizar el trámite, se lo finaliza firmando el acta nueva, con el nombre nuevo, y se las lleva ya directamente en su poder al acta nueva. Bien. Pero es más por eso, más por todo. Es un protocolo. Porque hemos tenido... Claro. Sí, hemos tenido dos problemas muy grandes, donde se perdió el acta, y, bueno, fue un problema enorme para la persona, volver de nuevo a realizar de nuevo el trámite, entonces, directamente se inicia y se culmina, se termina con la firma de la persona en el caso central. Bien. Gonzalo, le quería preguntar si son muchas las demandas, justamente, del cambio de identidad de los documentos. Mira, para consulta, sí. Para consulta son muchas, muchas consultas llegan, pero, de todas las consultas que nosotros tenemos, siempre, para darte un ejemplo, de 15 consultas semanales, si es que una persona llega a realizarlo, a iniciarlo al trámite, es mucho. Imagínate que, desde que se sancionó la ley en el 2012, bien dicho, en el 2012, solamente tenemos 255 personas, o sea, en toda la Rioja. Y, capital, solamente, 250, y en el interior serían 28 personas. Para que te dé una idea, desde el 2012. De los distintos departamentos, digamos, el resto. Claro, de los distintos departamentos. Y después de capital, director, ¿dónde hay más solicitudes de cambio registral? Chilecito, en los departamentos más grandes. Chilecito es uno, Chamical es otro, y Almogaste es otro. Bien. Ya, por una cuestión ya de personal, ya de privada, porque, si bien es una entidad pública, el FED Civil, pero tiene documentos privados, no, no sé, no damos a conocer los nombres. Sí, siempre, porque nos han preguntado muchas veces los nombres, pero, bueno, por una cuestión personal, nosotros, más de privada, los nombres no los vamos a conocer. Pero sí, fueron 255 en toda la provincia, desde el 2012, y 28 en todo el interior. Bien. Sobre el, casualmente, sobre la gente que tiene que atender allí en los registros civil, nos contaban algunas dificultades también, que entiendo que seguro tiene que ver con esto de capacitarse, y adecuarse a lo que dice la ley. Pero, bueno, por ahí nos decían, por ahí quizás no saben cómo tratar a quienes van a hacer ese cambio registral. Preguntarle cómo es la capacitación. Sabemos que en Chilecito hubo incluso alguien que se negó a hacerlo por cuestiones religiosas, ¿no? Del mismo registro civil, que entiendo que, bueno, después lo subsanaron a esa situación. Pero, ¿se están capacitando las personas para saber cómo abordar algo que tiene que ver, bueno, seguro con un cambio cultural también? Sí, capacitación siempre hay, no tan solo en cambio registral de género, sino que también en otras áreas de matrimonio, en áreas de nacimiento, cómo hace una inscripción de defunción. Capacitación siempre se está capacitando. En este tema, sí hemos tenido, eso sí, hemos tenido cuestiones que han impedido, que prosiga el trámite por una cuestión personal, o una persona religiosa no lo veía bien, pero bueno, acá ellos tienen que entender que es un, el crédito civil es registral, y la persona tiene todo el derecho y toda la obligación, tiene todo el derecho de hacer un cambio de género, y la persona que trabaja en el régimen tiene toda la obligación de realizarlo. Gracias a Dios hemos tenido un solo caso de eso, que se pudo subsanar, y gracias a Dios se logró y se culminó el trámite. Pero hay cuestiones, sí, personales, cuestiones de cada uno, que no hacen al trabajo, pero por ahí mezclan todo un poco, pero gracias a Dios a veces me llegan esos problemas, llamo por teléfono y se puede subsanar, y se puede llegar a que se inicie, se culmine el trámite. Fantástico. Igual, claro, igual no es un trámite muy, esto, esto para que lo tengan bien en cuenta, no es un trámite muy complicado, no, no, no es, no es que lleva mucho el tiempo, sino que la persona se presenta al registro, le dan un formulario para que llenen, si es menor de edad, si es mayor de edad, simplemente tiene que tener la documentación, que sería la copia del acta de nacimiento, y la copia del DNI. Bien. Menor de edad, copia del acta de nacimiento, DNI, y más los progenitores, copia del documento de los progenitores. Y menor de edad, este, director, ¿qué se toma a partir de los 16 años? A partir de los 18 años. 18. Bien. Sí. Bien. Un cortito, una más le pregunto, ¿están notando este cambio que se empezó a dar quizás más social, también a partir de la modificación del código civil, de que los apellidos se podrían poner indistintamente, primero el de la madre y después el del padre, o viceversa? Sí, claro, hemos tenido muchos casos, muchísimos casos, eso es lo que más se da. Por lo general, nosotros, cuando vos haces una inscripción de una persona en nacimiento, siempre tiene que estar presente el padre y la madre. Si por esas casualidades, no puede estar ni la madre o el padre, siempre se tiene a intimarlo, que se presente a unos 10 días, por una cuestión es de personas que van, inscriben a una persona. Un recién nacido le ponen un solo apellido de la madre. Y después a la semana, a los días, se presenta al padre y dice, no, yo le quiero poner el apellido mío. Y ahí se vuelve, y en ese momento es cuando se vuelve mucho más complicado, porque la lacta ya está labrada, ya se fue enviada a Buenos Aires, y ya cambiar de nuevo, entonces es todo un trámite. ¿En cuanto a costos? ¿Cómo? ¿En cuanto a costos? El costo es cero pesos. Bien. Cero pesos, no tiene ningún costo, la inscripción de nacimiento no tiene ningún costo. Y es, y bueno, viniendo a lo que vos me preguntas, la persona que hace un cambio de género, que esto tengan bien en cuenta, una vez que culmina el trámite, la persona se puede hacer el DNI gratuitamente, por primera vez, se hace gratuitamente con el nombre que ya eligió, y bueno, con nueva foto, y con nueva acta. Bien. Y si se pierden reiteradamente los DNI, hay muchas personas distraídas que lo pueden perder muchas veces, ¿hay una multa que pagar? Hay una multa que pagas, pero son mil pesos después del cuarto ejemplar. Ah. Pero lo que tienen en cuenta, hay que tener en cuenta cuando una persona extravía un DNI, generalmente lo encuentran a los días, pero ya generaron otro trámite. Entonces, la persona que dice, bueno, me manejo con el DNI viejo para no romper o perder el DNI nuevo, pero cuando van a hacer un trámite, ya sea en una institución pública, como el ANC, el PAMI, o alguna otra institución, el DNI nuevo genera un código nuevo, y ese código se va pasando, se va pasando al ANC, se va pasando al PAMI, que es el Sistema Nacional, y cuando ellos van a generar un trámite, les piden el número de código, y no coinciden, no coinciden, porque están con el documento viejo. Esto es para que tengan bien en cuenta que las personas que extravían el DNI, no lo encuentran, van, hacen uno, hacen un trámite nuevo, toman un trámite nuevo, y a la semana o al mes lo encuentran, y se manejan con el viejo. Bien. Gonzalo, reiterenos, por favor, los lugares, horarios de atención, y si hay modificaciones ahora en periodo de vacaciones de invierno. Sí, el horario de atención de 8 a 13, de lunes a viernes, en Casa Central, en Casa Central, en Parque de la Ciudad, la Terminal, en Santa Justina, en el Valle de Santa Justina, y en el Valle de San Vicente. De 8 a 13, y de 18, tenemos el horario invernal que tenemos ahora, de 15, 30, perdón, a 20, 30, Casa Central, Parque de la Ciudad, y la Terminal. En el Madre y el Niño, se atiende de 8 a 14, y de 15 a 19, por el tema de que, de el horario de, que les permite el horario de visita, hasta las 19, entonces, de las 15 hasta 19 horas. Muy bien. También, también se atiende los días, a sábado y domingo, Casa Central, por la tarde, de 18 a 22, de 15, 30, perdón, a 20, 30, feriados nacionales y provinciales, también se atiende. Por la tarde, Casa Central, de 15, 30 a 20, 30. Perfecto. Gonzalo Barrera, director del Registro Civil, gracias por estos minutos con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan muy buena jornada. Un abrazo. Gracias.